Bueno, buenas tardes. La pequeña contribución que yo hice a este proyecto, digamos, de amplia escala, fue tratar de averiguar de qué formas estaban coordinando las diferentes instituciones en materia de medioambiente que afectaban directamente o tocaban transversalmente o tangencialmente a la gestión del patrimonio cultural. En el sentido, por ejemplo, de que se han dado casos de que hay zonas de La Habana que ya se han rehabilitado y que se han, digamos, pavimentado y que se han arreglado las viviendas y por el hecho de haber problemas de abastecimiento de agua, de redes de saneamiento, pues de nuevo se tenían que volver a abrir las calles y había, digamos, otros problemas de mayor índice que afectaban al patrimonio cultural. Por lo tanto, desde ese enfoque de entender el patrimonio como algo que forma parte de un paraguas mayor, pues estuve realizando una serie de entrevistas puntuales con los representantes de las diferentes instituciones que trabajan dentro del ámbito de la estrategia ambiental del Centro Histórico y de la ciudad de La Habana. Este es el plano de la Bahía de La Habana. Se pueden observar que esta lentejita es el Centro Histórico de La Habana y toda esta parte de aquí ha sido el crecimiento mayoritario de la ciudad en la dirección de las playas del norte, correcto, no del este, son hacia aquí, de toda esta zona, no es del norte, del norte. De manera que, cruzando la bahía, hay otras pequeñas poblaciones, además de las fortificaciones, pero el protagonismo, incluso el centro neurálgico de la ciudad, está en una zona más alejada de la bahía actualmente. Sin embargo, la razón de ser del Centro Histórico de La Habana es precisamente la pertenencia a su bahía porque era, digamos, un lugar que naturalmente estaba protegido de los ataques por la propia forma de la bahía. De manera que la actuación que se está poniendo en marcha actualmente desde la oficina del historiador es tratar de recuperar el centralismo original que tuvo el Centro Histórico dando mayor protagonismo a toda la bahía y a, digamos, a esa transformación que se está posibilitando de un puerto industrial en un puesto que albergue más actividades de ocio, más cultural y que atraiga un poco esa atención cultural, histórica de ocio. También, bueno, pues está la parte industrial que es más compleja, pero que, digamos, vuelva a centralizar el ocio mayoritario de la ciudad en esta parte, en el centro histórico. Bien, a raíz de esto, también entendíamos que hay una dependencia directa del estado del patrimonio histórico con el estado del medioambiente de la ciudad. Es decir, hay cuestiones que afectan directamente al estado de las calles, por ejemplo, pues la recogida de agua, la recogida de basuras, los tendidos eléctricos y muchas otras cuestiones que salen propiamente fuera de nuestro ámbito patrimonial, por supuesto del arqueológico, pero que afectan directamente al buen gestionamiento de este patrimonio cultural. Por lo tanto, bien, yo estuve tratando de concentrar la investigación en averiguar de qué manera estas grandes entidades que trabajan sobre el medioambiente de la ciudad, en de qué forma tenían presente la cuestión del patrimonio cultural dentro de sus planes estratégicos. Este sería, como comentaba Sonia, el ámbito de actuación actual de la Oficina del Historiador, digamos el ámbito protegido. El ámbito de actuación, pues bueno, también tiene la parte del Vedado, ahora está ampliando la parte del puerto. Y esta es la zona de amortiguamiento que ya se ha consensuado, declarado, aprobado y ya está publicada también por la UNESCO, de la zona de amortiguamiento de la ciudad de La Habana. Fijaos que comprende toda la área de la bahía, es decir, volvemos a retomar esa idea de la centralidad que tiene la ciudad en relación a la bahía y a su puerto. Y esta imagen que vemos aquí, en naranja, es el ámbito de actuación del Grupo Estatal de la Bahía de La Habana, que depende del CIDMA, del Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente, que esta sería esta escala y, pues bueno, vemos todos aquellos terrenos que se comprenden que tienen afecciones sobre la bahía de La Habana. Es decir, el tema de contaminación y de la gestión de residuos y del medioambiente de esta zona, pues abarca un territorio bastante extenso. Bien, el enfoque de este punto de investigación precisamente era, pues eso, comprender esa problemática de la conservación de patrimonio cultural desde las múltiples fracetas, el Centro Histórico Protegido, que ha sido muy estudiado, la ciudad, el paisaje y, sobre todo, el territorio, en vistas a también esa definición del paisaje histórico-cultural, que se está trabajando también desde la oficina del historiador por, pues afecciones tipo, pues los grandes cruceros, cómo van a entrar por la bahía, si es necesario, conveniente, evitable y este tipo de cuestiones. Es decir, ya una escala muy amplia, territorial, paisajística, para proteger también a esa parte menor del centro histórico. También era la idea de cómo se puede integrar la gestión del patrimonio cultural en esas nuevas estrategias de ordenamiento territorial y de conservación del medioambiente. O sea, de qué manera estos ámbitos que siempre tradicionalmente han estado separados, el patrimonio cultural y el patrimonio natural, precisamente en una ciudad que debe su razón de ser a la existencia de la bahía, a la existencia de un patrimonio natural, debiera ser un tratamiento mayormente integral de ese patrimonio cultural y ese patrimonio natural que tiene La Habana. Trascender también ese entorno de protección de los bienes culturales para considerar que esto también forma parte de un paisaje urbano o natural y su gestión se ve afectada por otros factores, tales como el cambio climático y los desastres naturales frecuentes en el área. Por lo tanto, bien, los objetivos de esta pequeña estancia, pues, era encontrar dónde existen esos vínculos del patrimonio cultural, del centro histórico con el objetivo mayor, a mayor escala, del medioambiente de la ciudad, teniendo en cuenta esa importancia de la bahía, de qué manera se estaban coordinando las diferentes entidades, cómo vertebraban unos planes con otros, si se tenían en cuenta los planes de, por ejemplo, regulaciones urbanísticas con aquellas intenciones de paliar los efectos del cambio climático o de los desastres naturales o de qué manera había una comunicación, la presencia también del paisaje de la bahía de La Habana en espacios públicos y museos, esto era de qué manera, o en el caso de que exista, se está concienciando a la gente de la importancia paisajística de la bahía de La Habana dentro de la ciudad histórica. Y para ello, pues, se hizo un recorrido por diferentes museos del centro histórico que tenían algo que ver con el medioambiente. Y si había exposiciones públicas, pues, también se trató de entender qué imagen proyectaban del paisaje de la ciudad. Y después viene esa interpretación de la información medioambiental de la bahía y de su entorno paisajístico que se da en los museos y los centros de interpretación del centro histórico. Bien, estos serían todos los actores que han intervenido de una forma o de otra en la elaboración del plan estratégico ambiental del centro histórico, el último que ha mostrado Sonia, siendo que no todos ellos han tenido la misma importancia en la misma entidad. Solamente que en el listado se ha incluido a todos los que, por ejemplo, han participado en jornadas o han realizado algún informe o han tenido una voz presente dentro de esa estrategia ambiental. Dentro de todos estos actores, hicimos una selección de aquellos que tenían más peso y se trató de establecer entrevistas con la mayoría de ellos. En algunos casos no fue posible, pero dentro de lo que sí que fue posible tuvimos las puertas abiertas de la oficina del historiador, tanto del plan maestro como de la unidad presupuestada de inversiones. El plan maestro nos explicó cómo estaban tratando el tema del paisaje de la bahía, que estaba ya muy elaborado, y la unidad presupuestada de inversiones nos enseñó la estrategia ambiental. La estrategia ambiental tiene otro adjetivo. Bueno, ahora lo veremos. Sí, bueno, ahora lo veremos. Después estuve también entrevistándome con el grupo estatal de la bahía de La Habana para saber de qué forma estaban trabajando y de qué forma tenían en cuenta la importancia del patrimonio cultural en la zona. La planificación física del distrito de La Habana Vieja, que viene siendo un organismo que es quien otorga las licencias de obra de la ciudad. O sea, trabajan un poco distinto a cómo trabajamos aquí. La delegación del CIDMA en La Habana Vieja, que es el Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente. La delegación provincial. Y el Instituto de Geografía Ambiental, que también han estado trabajando directamente en la estrategia ambiental de la unidad presupuestada de inversiones. Después hay una fundación muy interesante llamada Sociedad de Patrimonio y Medio Ambiente, que se encargan sobre todo de divulgar todos aquellos temas que tienen que ver con la sociedad, el medio ambiente y también con la comunidad. Ellos tienen una especie de sala de exposiciones donde proyectan fotografías, hay vídeos muchas veces del medio ambiente de la bahía y también hacen trabajos con la comunidad o con escuelas, por ejemplo, para concienciar de la importancia del medio ambiente o tienen convenios de trabajo con los que llevan, por ejemplo, el control de la fauna de la ciudad y este tipo de cuestiones puramente medioambientales. Bien, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y los Centros de Estudios de Medio Ambiente de la Universidad de La Habana no se pudo visitar y esto es un poco, a grosso modo, la explicación de aquellas instituciones que pudimos consultar o que afectan más directamente al centro y las que nosotros pudimos consultar. Fundamentalmente el CIDMA, Planificación Física, la Oficina del Historiador y aquí más puntualmente el Centro de Estudios de Medio Ambiente de la Universidad de La Habana también, la ONG Sociedad, Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente y bien, estuve haciendo una especie de trabajo tratando de entender cómo se relacionaban entre sí. Bien, estos serían aquellos grupos que considerábamos también importantes y con los que no pudimos comunicarnos. Además, pues bien, hay un trabajo de recopilación de documentación que está listado en pantalla y se hace esa visita de un espacio expositivo que hay en la Avenida del Puerto que sí que plantea cuestiones patrimoniales y cuestiones de medio ambiente que se está mostrando y después también la intervención en el Cubo de la Habana que es una pequeña obra de arquitectura contemporánea que hay próxima al centro histórico. Bien, esas entrevistas iban a dirigir el trabajo, el ámbito físico en que cada institución trabajaba, qué coordinación existía entre las entidades, cómo interrelacionaban su trabajo, de la estrategia ambiental que relacionaba entre patrimonio cultural y medio ambiente, los logros conseguidos, los aspectos de mejora que consideraban que se debían llevar a cabo y, en resumen, estos eran los problemas medioambientales que padece la ciudad histórica mayormente y, bueno, pues que tienen que ver con problemas medioambientales de cualquier ciudad. Contaminación del agua y de la bahía de la costa, la acumulación de residuos orgánicos, de la basura, hay una falta de redes de eficiencia de recogida de las aguas pluriales y las residuales, también hay un problema de abastecimiento de agua potable, falta una financiación de carácter nacional para esa envergadura de este tipo de trabajos, dependen de la cooperación internacional, hay proyectos parciales pero no terminan de solucionar el problema a mayor escala, la ciudad sufre, además, una singular y particular vulnerabilidad de estos desastres naturales y los efectos negativos del cambio climático, es algo que urge resolver. La línea de costa es muy vulnerable, hay continuas inundaciones, huracanes y los edificios ubicados en el malécum tradicional se encuentran muy dañados, sobre todo en la parte de los sótanos, que es donde más frecuentemente afecta el agua del mar y en cuanto a la participación de la comunidad, aunque es verdad que la población reconoce el valor del patrimonio natural y cultural, no es algo que ellos consideren prioritario dentro de la mejora de su calidad de vida, es decir, los temas sociales y los temas de calidad habitacional priman más que este tipo de cuestiones, de patrimonio cultural. Aunque sí que existen iniciativas medioambientales con un análisis estructurado, con unos planes aprobados y con unas intenciones estratégicas determinadas, frecuentemente no desembocan en mejorar esas realidades de su centro invano ni en la calidad de vida, es un proceso lento y las personas no ven cubiertas esas necesidades básicas. Esa distancia que existe entre la documentación de los planos y la ineficiencia para ponerla en marcha, tanto por las dificultades que atraviesa el país como la cuestión de penalizar aquellos aspectos que se salten la legalidad, ese control de la legislación dificulta que los proyectos lleguen a buen puerto. Entre los principales problemas medioambientales vinculados al patrimonio cultural, pues, bien, algo genérico, esa falta de identificación entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural como dos entidades diferentes, únicamente que en el caso de la Habana, pues, quizás es todavía más grave por esa cercanía y esa dependencia económica que ha tenido históricamente la ciudad del puerto. Aunque Cuba tiene buenas relaciones con varios países extranjeros que colaboran en el desarrollo de varios proyectos medioambientales y patrimoniales, la existencia de la economía dual dificulta en muchos casos que esas transacciones lleven a buen puerto y la gestión económica de los proyectos dificulta también, digamos, la buena ejecución final de esas obras. Es cierto que la preocupación sobre el cambio climático y la conciencia de hacerle frente a las desastres naturales se ha puesto de relieve en las regulaciones urbanísticas de la ciudad, sobre todo en lo que corresponde al malecon tradicional de la Habana, donde, pues, hay una serie de determinaciones que tratan de mejorar el estado de vida de las personas que habitan allí en el sentido, pues, por ejemplo, no se pueden habitar los bajos hasta una altura determinada, hay una especie de retranqueo por el tema de la subida del mar y sí que hay una especie de coordinación entre los temas medioambientales con los temas de regulaciones urbanísticas. Todavía se ve que falta coordinación entre todas estas entidades, aunque cada uno está trabajando en un mismo territorio físico, es verdad que el enfoque todavía cada uno lo hace, pues, desde su especialidad, y después también ha habido una dificultad de conocimiento, sobre todo, de los problemas intrínsecos de esas instituciones o de cuáles podrían ser sus propuestas de mejoras en el sentido de que la primera toma de contacto de alguien que viene de fuera a conocer su institución, pues, generalmente lo que se expone es todas esas buenas estrategias que se han puesto en marcha o que se intentan llevar a cabo y la parte, digamos, menos benévola de los proyectos pues, no se comenta con esa profundidad. Bien, cuestiones positivas, pues, esa aprobación por parte de la UNESCO en el 2014 de la zona de agüerte y humeamiento que obliga a ese establecimiento de regulaciones que protejan el entorno inmediato de la bahía que está en proceso, el estudio que está haciendo la oficina del historiador de la ciudad sobre el paisaje histórico urbano de la bahía de La Habana que es muy completo y detallado y que trata de unificar los parámetros medioambientales con los patrimoniales, el cambio que se está produciendo del puerto de La Habana de un puerto industrial a un puerto que va a incluir actividades de ocio y de cultura y que provocará pues que el centro neurálgico de la ciudad también se desplace mayormente al centro histórico como fue en origen y la evaluación ambiental estratégica que se ha realizado en el tramo de malecón y que sirve de modelo para la realización de la evaluación ambiental estratégica de la ciudad de La Habana que es verdad que es muy completa y que sí que tiene presente todos aquellos aspectos que afectan a un buen desarrollo de un proyecto integral de la zona tanto del transporte como del saneamiento de aguas como de la cuestión patrimonial como de la opinión popular y digamos que toca muchos ámbitos de afecciones al centro histórico y ya está muchas gracias por la escucha